¿Qué son los productos lácteos? Sí, los productos lácteos son bien adictivos porque todos los productos lácteos contienen opiumides. Y no solamente la leche de la vaca contiene opiumides, también la leche humana y de todos los mamíferos, la leche de todos los mamíferos contiene opiumides. Y estos trabajan sobre tu cerebro y entonces te comienzas a sentir muy bien. Y por ejemplo, tú ves cuando la madre está amamando a un bebé, entonces cuando el bebé termina de amamar, entonces siempre termina dormido. Y es porque la madre acaba de endrogar al bebé. Dios ha hecho esto así para que el bebé no le diga a la madre, ay mami yo hoy no quiero leche, yo quiero hoy hermen o alguna otra comida. Porque el bebé necesita la leche de la madre. Lo mismo con el tenero o los perritos o los gatitos, vea cómo se pelean por las tetitas cuando es tiempo de comer. Y no es porque están tan hambrientos, es mayormente porque están tan adictos a esos opiumides que contiene la leche. Y ahora si tú estás acostumbrado a comer mucho queso, entonces tú tienes una verdadera adicción ahí porque en el queso o el queso son nada más las partes sólidas de la leche. Y tú te puedes imaginar que hay una grande cantidad de opiumides ahí adentro y dejar de comer queso, pero también todos los otros productos lácteos. Es muy difícil, es tan difícil dejar de comer queso como es dejar de fumar o beber licor. Y eso es cierto para todo el resto de los productos también, mucha gente están adictos al yogur o adictos a los helados. Y con los helados tenemos una doble adicción porque también es adictivo el azúcar. Así que cuídate y si tú quieres dejar de comer los lácteos porque ya es muy tiempo para que nosotros hagamos eso porque no son nada saludables. Y si tú algún día crees que tienes tantas ganas de comer, tantos antojos de comerlos porque tu cuerpo lo necesita, te estás equivocando. Es porque estás adicto. ¡Gracias!